Sin duda esto es un momento histórico y lo celebramos desde la organización del Grupo EPM por cuanto hemos podido firmar en la tarde de hoy lo que son las AMBs, que son unas modificaciones a los contratos para permitir que lleguen hasta diciembre de 2021 con cláusula de que una vez tramitemos las vigencias futuras se extenderá hasta finalizar el proyecto. Esto lo que confirma es que el proyecto entra en operación en el año 2022 con las reglas que están establecidas, que le hemos devuelto a todo el proyecto la normalidad. Hoy hay más de 5.200 personas trabajando con las medidas de bioseguridad apostándole a un proyecto que es Proyecto País. Por eso hoy tengo que agradecerle no solamente al señor Presidente de la República, quien ha sido un actor muy importante, es el líder de la nación y le ha apostado a este proyecto sin tregua y sin fatiga, buscando que esto llegue a su fin. Hoy lo ponemos en sus manos, Presidente, porque aquí ha estado también su liderazgo, comprometido, su palabra, su esfuerzo. También a la Junta Directiva con el señor Presidente, que es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, que todo el tiempo ha estado haciendo el mejor examen posible para garantizar esta normalidad que hoy le estamos dando al país. A todos, por supuesto, las partes que hoy se comprometen con esta firma, porque ese es no solamente un deseo, sino que la voluntad de todas ellas por apostarle a este proyecto. Lo han hecho con las suficientes capacidades que tienen de su lado y hoy lo refrendamos en este documento que le permite garantizar la llegada en la época de 2022, como lo dije ahora. De tal manera que felicitémonos todos a esta organización del Grupo EPM, que todos le han apostado a su buen suceso y que hoy lo registramos ante el país probablemente como una de las noticias más importantes del año. El proyecto Hidrito Ango está garantizado, su reactivación nos conducirá a entregar energía en el año 2022. Pues celebremoslo de esa manera, porque en un marco de una pandemia tan difícil como el que vía la humanidad, tenemos que registrar también estas noticias positivas, que ha representado siempre dinámica interna. Nunca desaceleramos el proyecto, porque tuvimos la conciencia que era un proyecto de interés nacional. Y por eso los agradecimientos a todos los empleados, a estos trabajadores, a estos operarios que han estado en el proyecto 24x7, entregando hasta la vida, si fuera necesario, por cumplirle al país. Ellos son unos héroes, lo he dicho en todas partes. Y desde aquí les hago ese homenaje, sentido a toda esa población, que cuando está completo el grupo, son algo más de 6.500 personas. Hoy estamos por los 5.200, con la medida de seguridad, apostándole al país. Ese es un proyecto que lo tenemos que reflejar así. Es construido con manos seguras, con voluntad y decisión de todas las partes. Y esto es lo que le entregamos para esta Navidad que dice Iván Darío. Sin duda, con esto celebramos una Navidad. Sin duda, no hay otro camino. Siempre el buen diálogo tiene que conducir a grandes soluciones. Y aquí nunca nos dividimos en posiciones en las partes. De pronto hay unas situaciones jurídicas sobrevinientes, como fue la contingencia de 2018, ante la cual hubo que asumir unas posiciones institucionales. Pero nunca divididos, nunca en actitud afrentosa, siempre en actitud de buen diálogo, que es el que vamos a mantener incluso en la etapa de conciliación, de la que esperamos grandes resultados. Gracias.